hola mi nombre es Luis Bolaños y en este vídeo te voy a hablar de la diferencia entre un blog y una página y la necesidad de tener un blog en tu negocio una de las bueno mucha gente no entiende el significado del blog o no sabe que es un blog entonces yo te voy a mostrar y te voy a presentar la diferencia entre los dos una página con usted una persona abre una página que viene siendo el dominio que es www.mipagina.com la persona diseña esa página la diseña conforme al diseño que ellos quieren sea el nombre de la empresa o sea el nombre del producto y ahí le muestra algo de la empresa o del producto y hace una presentación de eso y ahí mismo vende o como quiera hacerlo pero esa página siempre es estable que sí que nunca cambia un blog es diferente el blog lo que hace es le da un cambio cada día como un periódico que es noticias nuevas lo que escribiste ayer hoy si escribes otra cosa ya no queda ahí en la primera página queda abajo en la segunda lo que escribe hoy mañana ya queda abajo y la que lo que escriba mañana ya va a estar encima de ahí cada cada día va rotando va rotando va rotando y una de las cosas muy buenas de poder tener un blog es porque le vas a dar información a las personas es una razón es porque el internet empezó de todos modos el internet empezó por medio de que es un es una forma de de dar la información y los motores de búsqueda les gusta esa clase de de páginas como un blog porque el blog lo que hace es alimenta al blog al perdón el blog lo que hace es alimenta a los motores de búsqueda cuando vienen buscando algo parecido a lo que a lo que los buscadores están están queriendo tener entonces el blog lo que hace es es no escribe en ese blog y mañana escribe otra cosa pone fotos o pone vídeos y cada día va a cambiando va cada día va dando noticias nuevas entonces esa es la diferencia entre ese blog y esa página que que más hay de diferencia entre aparte de que uno es como un periódico el otro es estático es de que para que para que su página o su blog llegue a los primeros lugares en los motores de búsqueda y que los motores de búsqueda lo encuentren a su página a su blog entonces necesitas contenido hay tres cosas que necesita para que el blog tenga éxito una necesita es contenido significa escribir artículos número dos necesita tener fotos y número tres necesita tener vídeos eso es muy importante vídeos que los conectas de youtube los traes a tu blog y los puedes promocionar hablar de lo que tú quieras para que qué clase de blog se escribe qué clase de blog uno va a escribir bueno yo creo que no puede empezar donde uno escribe un blog de lo que a uno le gusta más la pasión de uno vamos a hacer ejemplo si a usted le gustan los perros usted quiere escribir de diferente clase de perros o de una clase de perros digamos usted quiere escribir de los pastores alemanes porque usted tiene un pastor alemán entonces usted quiere escribir de cómo son los pastores alemanes como son de fieles como son animales que que son perros que que son muy llegados a la persona pero como usted lo quiere hacer en lo que usted quiera ponerle como lavarlo como caminar con él como entrenarlo como darle disciplina al perro como ayudarlo a que el perro no esté triste bueno todas las cosas que usted quiera escribir de en su blog de su perro lo escribe en ese blog entonces eso es lo que lo que nosotros queremos que las personas que entiendan de qué es la diferencia entre un blog y una página el blog le va a ayudar número uno a que los motores de búsqueda encuentren su página número dos el blog le va a ayudar a usted para que usted promocione lo que usted está promocionando porque va a llegar a los primeros lugares de los motores de búsqueda y te van a encontrar más fácil y van a poder ponerlo en frente de la persona que está buscando conforme a esa categoría de entonces quiero que pues ustedes tienen ya una diferencia conocido de que es la diferencia entre una página y un blog página estática quiere decir que no cambia siempre es igual más o menos en la misma foto los mismos artículos la misma cosa está ahí siempre se ponen triple punto mi página punto com ahí va a estar la foto y los artículos si usted tiene un blog incluyendo triple punto mi blog punto com lo que usted quiera ponerle en el escrito de su blog cuando entra va a entrar a la última artículo que usted escribió o el pedido que usted que usted subió o las fotos que usted puso para poder representar al producto o el servicio que usted está tratando de promocionar entonces eso es lo que es la diferencia entre un blog y una una página en el siguiente vídeo le voy a mostrar la razón por qué necesitamos un blog cuál es la razón de usted tener humor y la razón por qué usted tiene que tenerlo para usted poder tener éxito dentro de la internet entonces muchas gracias por estar aquí que dios los bendiga el grupo la años aquí con ustedes hasta luego